Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Esta puede ser una triste noticia para muchos de nosotros los fanáticos de la serie de Lucifer Morningstar Ya que la sexta temporada pende de un hilo Porque Tom Hallis está en problemas con Warner Bros debido a su contra Las llamas del infierno de Netflix al fin podrían llegar a su fin Por el momento solo está confirmada la quinta entrega de la ficción Pero según informó TVLine a principios de este año Tom Hallis ya habría firmado un contrato para seguir interpretando al rey del inframundo En una posible sexta temporada de la historia de Lucifer Morningstar De hecho estamos esperando con muchas ansias la quinta entrega de esta serie Porque nos ha dejado intrigados desde que Lucifer regresó al infierno y dejó a Chloe en la tierra Todo esto para salvarlo Pero ahora con esto que todos los fans esperábamos una sexta temporada o más de esta serie Tom Hallis tiene problemas con su contrato Asimismo reveló que Netflix está en conversaciones con Warner Bros. Television Para extender la vida útil del show sobrenatural más allá de la quinta temporada Sin embargo el 17 de abril del 2020 el medio antes mencionado reveló que de acuerdo a sus fuentes Las renegociaciones entre Helles y el estudio para una posible nueva tanda de episodios del drama de Netflix Se ha paralizado debido a que el actor inglés supuestamente rechazó la última oferta del estudio Al tener un acuerdo previo para la sexta temporada de Lucifer El intérprete de 41 años estaría incurriendo en un incumplimiento de contrato A pesar de esta ventaja legal a favor de Warner Bros. Ellos han intentado complacer al actor varias veces ¿Y quién no lo haría teniendo a Tom Hallis como actor? Ni los representantes de Netflix ni de los de Warner Bros. Han querido realizar comentarios al respecto Al igual que el portavoz de Hallis Así que por el momento solo queda esperar la decisión final de Tom Hallis La decisión final la tiene Tom Hallis para ver si hay una sexta, una séptima o más temporada de Lucifer Morningstar en la plataforma de Netflix Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Si les gustó dejen su manita arriba y díganme que opinan sobre este tema de Lucifer Morningstar Nos vemos para la próxima amigos Yo soy Víctor y esto fue Víctor Vlogs